CNN Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en colaboración con Editorial Santillana, presentan Ciencia para Todos. A continuación conoceremos el trabajo científico del Dr. Juan Basigalupo Vicuña, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es doctor en la Brandeis University de Estados Unidos. Su línea de investigación es el estudio de los sistemas sensoriales, específicamente los sistemas visual y olfatorio. Nuestro interés son los sentidos que nos hemos enfocado en nuestra investigación, en el olfato y en la visión. Lo que estamos interesados específicamente es en las células que perciben las señales sensoriales. Estos fenómenos que llamamos transducción, es decir, la transformación de un tipo de energía en otra, energía luminosa o química en señales eléctricas, ocurre en lugares muy especializados y puntuales en las células sensoriales, que son, en general, estructuras que son como dedos de guantes, que son cilios o microvelocidades. De ahí estudiamos unas proteínas que son fundamentales en este fenómeno, porque son las responsables de los cambios eléctricos que se inician en todos los cilios. Y estas proteínas se llaman canales iónicos. Ese paso de iones representa una corriente eléctrica. Y al pasar esta corriente eléctrica se produce el cambio potencial de membrana, y esa es la señal eléctrica que viaja por la neurona hacia partes centrales del sistema sensorial. Usamos estos registros como, podríamos decir, una ventana, para mirar lo que está pasando en el interior del cilio o de esta estructura, cuando está respondiendo al estímulo, probablemente. El doctor Basí Galupo afirma que trabaja en la ciencia porque le apasiona y le da muchas satisfacciones. El mundo de la investigación científica es un mundo fascinante, que está muy lejos de ser rutinario. Uno está todo el tiempo pensando en el trabajo, siempre haciendo cosas nuevas, siempre atento a lo que está ocurriendo en el mundo, y eso es un mundo maravilloso. CNN Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en colaboración con Editorial Santillana, presentaron Ciencia para Todos.